El sueño de la casa propia para mí es algo que se fue y después volvió, algo que nosotros teníamos y el tsunami se llevó todo y volver a tenerla es un gran logro. Hoy día yo soy rico, soy rico porque tengo una casa propia y mi pibu que está contento, yo creo que nos cambió la vida. Momentos buenos, momentos malos, estamos felices, ahora estamos disfrutando el nuevo romance de la nueva casa con mi compañera. Gracias al programa hemos logrado grandes cosas para nuestra población. Una de estas cosas es esta plaza que la están viendo ahora, niños jugando, la familia compartiendo. Como clase media no siempre tenemos un ahorro, podemos ahorrar digamos. Y con esta ayuda del subsidio nosotros pudimos tener la oportunidad, el empujoncito que nos hacía falta para poder tener nuestro hogar. Miles de chilenos ya han hecho realidad el sueño de la casa propia con el subsidio a tu medida. Y en este nuevo llamado creemos que tú lo cumplas también. Postula hoy en mimbu.cl En vivienda, Chile avanza con todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.